La rocula de los tríos Adiós, ya me quedo sin ti Así, para qué más vivir Sin ti, no podré más luchar Sin ti, para qué resistir No sé, para qué quiero amor La esperanza sin ti Ya no tiene el daño Jamás te podré olvidar Si la vida es así Para qué más vivir Adiós Ya me quedo sin ti Así, para qué más vivir Sin ti, no podré más luchar Sin ti, para qué resistir No sé, para qué quiero amor La esperanza sin ti La esperanza sin ti Ya no tiene valor Jamás te podré olvidar Si la vida es así Si la vida es así Para qué más vivir Sin ti, sin ti No sé, para qué más vivir No sé, para qué más vivir Cuánto diera viejo amor Por haberme hecho feliz En los días que nos quisimos Hoy que evocó tu querer Quisiera volverte a ver Y de nuevo estar contigo Cuánto diera viejo amor Tenerte de nuevo en mí Aunque sea por un instante Aunque sea por un instante Sé muy bien que te perdí Y que nunca volverás Pero no puedo olvidarte Lo cierto es que Un viejo amor Nunca se olvida Él vive en ti Él vive en ti Y vive en mí Toda la vida Cuánto diera viejo amor Tenerte de nuevo en mí Aunque sea por un instante Sé muy bien que te perdí Y que nunca volverás Pero no puedo olvidarte Lo cierto es que Un viejo amor nunca se olvida Él vive en ti y vive en mí toda la vida Cuanto diera viejo amor tenerte de nuevo en mí Aunque sea por un instante Sé muy bien que te perdí y que nunca volverás Pero no puedo olvidarte Pensar que te decía Nunca jamás podré alejarme de tu amor Pensar que estaba en mí Que te dijera una palabra, quédate Y ahora que no estás, la nada se llevó Detrás de ti una ilusión No importa si no estás No merecí jamás Ni siquiera pensar en ti Pensar que te decía Nunca jamás podré alejarme de tu amor Pensar que estaba en mí Pensar que estaba en mí Que te dijera una palabra, quédate Y ahora sin nada Veo que tarde es No puedo amarte más Solo me queda en mí pensar Pensar que estaba en mí Pensar que estaba en mí Que te dijera una palabra, quédate Pensar que estaba en mí Pensar Como en las noches con la gota del rocío Tiende a mojar las hojas verdes en la aurora Así tus labios van uniéndose a los míos Y humedecen de amor Toda mi boca Como los rayos del sol que en la mañana Tiende a alumbrar mi habitación por la ventana Así mi vida Así mi vida va alumbrada por tus ojos No hay más felicidad Contigo tengo todo Si en cada beso que me das Me das la vida No puedo pedir más Sabiendo que eres mía Siento latir mi corazón con besos ciegos Pues la ansiedad de amarte tanto me da miedo Como las olas del mar que van y vienen Y en su suave va y ven Acarician a la arena Así has llegado tú A mi vida para siempre Y te has quedado en mí Cual sangre de mis venas Si en cada beso que me das Me das la vida No puedo pedir más Sabiendo que eres mía Siento latir mi corazón con besos ciegos Pues la ansiedad de amarte tanto me da miedo Como las olas del mar que van y vienen Y en su suave va y ven Acarician a la arena Así has llegado tú A mi vida para siempre Y te has quedado en mí O alzandre de mis venas Ya yo no quiero saber en la vida De otras caricias que no sean las tuyas Yo te idolatro Vida de mi vida Todas las noches sueño que me arrullas Cuando despierto Me siento más tuyo Y te bendigo Bien de mi vida Que bien se vive cuando se ama mucho También se sufre Se quime y se llora Pero no importa si hay mucho cariño Cuando se tiene algún ser Que se adora Música Música Ya yo no quiero saber en la vida De otras caricias que no sean las tuyas Yo te idolatro Yo te idolatro Vida de mi vida Todas las noches sueño que me arrullas Cuando despierto Cuando despierto Me siento más tuyo Y te bendigo Bien de mi vida Que bien se vive cuando se ama mucho También se sufre Se quime y se llora Pero no importa si hay mucho cariño Cuando se tiene algún ser Que se adora No importa si hay mucho cariño No importa si hay mucho cariño Acuérdate, acuérdate de mí En tus noches igual que en tus días Si te aboma la melancolía En mis besos ponte a cabirá Acuérdate, acuérdate de mí No te olvides de aquellas caricias En mis brazos ven y se extasiara Tuvirías un mundo de felicidad Yo te juro que nunca te olvido Que mi sueño tocando eres tú Que en el cofre sagrado de mi alma Tu amor guardadito siempre vivirá Acuérdate, acuérdate de mí En tus noches igual que en tus días Si te aboma la melancolía Acuérdate de mí No te olvides de mí No te olvides de mí No te olvides de mí Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Acuérdate de mí. En tus noches igual que en tus días, si te abruma la melancolía. Acuérdate de mí. Acuérdate de mí. No es culpa de los dos, no es un pecado. Perdona si es un mal que yo te he hecho. La culpa fue del destino de unir a los dos. Nunca podré arrancarte de mi corazón. Nunca dejaré de amarte con ciega pasión. Voy con una queja en el alma, voy con una angustia en mi vida. Fue el que me dieron tus labios, la pena el querer. Y hoy que me resigno olvidarte, empiezo de nuevo a quererte. Aunque me cueste la vida, olvidarte jamás. Nunca podré arrancarte de mi corazón. Nunca dejaré de amarte con ciega pasión. Voy con una queja en el alma, voy con una angustia en mi vida. Fue el que me dieron tus labios, la pena el querer. Y hoy que me resigno olvidarte, empiezo de nuevo a quererte. Aunque me cueste la vida, olvidarte jamás. Amorcito, tengo una pena que me acomoda de tal manera que me la sea. Amorcito, te quiero tanto, que de no verte siento la muerte en el corazón. Que de no verte siento la muerte en el corazón. Pienso durante el día en ti, de noche no sé dormir. Creo que moriré. Creo que moría, chiquilla mía, sin tu querer. Y solo con la idea de que me has olvidado. Amorcito, te quiero tanto, que de no verte siento la muerte en el corazón. Que de no verte siento la muerte en el corazón. Amorcito, te quiero tanto, que de no verte siento la muerte en el corazón. Amorcito, te quiero tanto, que de no verte siento la muerte en el corazón. Amorcito, te quiero tanto, que de no verte siento la muerte en el corazón. Amorcito, te quiero tanto, que de no verte siento la muerte en el corazón. Que de no verte siento la muerte en el corazón. Que de no verte siento la muerte en el corazón. Música ¿Qué quieres tú de mí? ¿Qué haces junto a mí? Si todo está perdido amor ¿Qué más me quieres dar? Si nada puedes dar que la huella de otro gran dolor Locura es revivir, inútil es sentir, un amor que ya se fue ¿Por qué volviste aquí? Si estando junto a ti, yo siento que más solo estoy ¿Qué piensas tú quién soy? ¿Qué crees que un día voy a pedir que no te alejes más? No tengo que pedir, ni sé lo que pedir, si todo mi deseo es paz ¿Qué culpa tengo yo? Si todo se perdió, si lo quisiste así ¿Entonces qué quieres de mí? Si hasta el llanto que lloré Si fue por ti, no sé Locura es revivir, inútil es sentir, un amor que ya se puede Un amor que ya se fue ¿Por qué volviste aquí? Si estando junto a ti, yo siento que más solo estoy ¿Qué piensas tú quién soy? ¿Qué piensas tú quién soy? ¿Qué crees que un día voy a pedir que no te alejes más? No tengo que pedir, ni sé lo que pedir, ni sé lo que pedir, ni solo mi deseo es paz ¿Qué culpa tengo yo? Si todo se perdió, si lo quisiste así ¿Entonces qué quieres de mí? Si hasta el llanto que lloré Si fue por ti, no sé No sé, no sé No sé, no sé No sé, no sé Estrella de la noche equinoxial Que brillas por la inmensidad del mar Que vagas por la noche en soledad Negándole a mi vida Negándole a mi vida un amor Estrella de la noche tú serás La compañera fiel de mi canción Que vagas por la noche Enchida de romántica ansiedad Enchida de romántica ansiedad Bajo la dolorosa Ternura del amor Tú que por su ventana puedes ver Asómate a la reja y dile que Mi corazón suspira por su amor Y yo me estoy muriendo del dolor Dile que una palabra nada más Que salga de sus labios podrá ser La dicha de mi vida la felicidad Tú que por su ventana puedes ver Asómate a la reja y dile que Mi corazón suspira por su amor Y yo me estoy muriendo del dolor Dile que una palabra nada más Que salga de sus labios podrá ser La dicha de mi vida la felicidad Tú que por su ventana puedes ver Asómate a la reja y dile que Mi corazón suspira por su amor Y yo me estoy muriendo del dolor Dile que una palabra nada más Que salga de sus labios podrá ser La dicha de mi vida la felicidad Tú que por su ventana Tú que por su ventana puedes ver Tú que por su ventana puedes ver Asómate a la reja y dile que Mi corazón suspira por su amor Y yo me estoy muriendo del dolor Dile que una palabra nada más Que salga de sus labios podrá ser La dicha de mi vida la felicidad La felicidad La felicidad Al recordar aquel lugar por siempre amado Siento el dolor Siento el hechizo Siento el hechizo de aquel paraíso Que tuve a tu lado Siento tu aliento Siento tus besos Oigo tu voz Pero al final Pero al final Para mi mal Veo un adiós Solo ahora En mi fantasía Presiento que estás Recordando mi amor Recordando mis besos Recordando mi voz Yo debía Olvidar y no puedo Yo debía Ya dejar de pensar Más delante De tantos recuerdos Me pongo a llorar Solo ahora Solo ahora En mi fantasía Presiento que estás Recordando mi amor Recordando mis besos Recordando mi voz Yo debía Olvidar y no olvidarte Yo debía Ya dejar de pensar Yo siempre de amarte Más delante De tantos recuerdos Me pongo a llorar La rocula De los tríos Más delante De la noche De la noche Que se amarguen sus noches y sus días Déjalos, porque ellos nunca llegarán a comprender Que nos amamos con más fuerza cada día Que no podrán nunca impedir nuestro querer Déjalos, que continúen con el afán de hacernos daño Déjalos, ellos por dentro van llorando su dolor No pudieron amar ni ser amados Ellos no conocieron el amor Que importa si hablan mal de nuestras vidas Si es este amor nuestra alegría y felicidad Siénteme tuyo como yo te siento mía Amémonos más cada noche, cada día Déjalo, déjalo Siénteme tuyo como yo te siento mía Amémonos más cada noche, cada día Déjalo, déjalo Amémonos más cada noche, cada día Que importa si hablan mal de nuestras vidas Que importa si hablan mal de nuestras vidas Si es este amor nuestra alegría y felicidad Si es este amor nuestra alegría y felicidad Si es este amor nuestra alegría y felicidad Si segura con el afán de hacernos daño Déjalo, déjalo Tu pelo en la noche mi refugio es Tus ojos, tus celos en mi amanecer Y tu boca fuerte en la que he cansado En la que he cansado yo apago mi ser Si a veces me notas un poquito triste No te hago algún daño sin tener por qué Comprende que dentro tengo un niño triste Déjame perderte sin saber por qué Y al verte así, andando a solas por mi hogar Tus ojos mansos, tu ternura, tu mirar Me da en pensar que tal vez Dios se equivocó Sos demasiado para mí Y me dan ganas de llorar Me da en pensar que tal vez Dios se equivocó Sos demasiado para mí Y me dan ganas de llorar 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 Yo te amo No te amo O te amo Que anda ganas de llorar Cuando entre mis brazos te quedas dormida, si me hace mentira que yo pueda ser el dueño absoluto de tanta hermosura. Y lloro en silencio sin tener por qué, a veces quisiera decirte mil cosas que yo en los silencios me suelo guardar. Pero es que mi vida me indica tu calma, la misma manera de darme la paz. Y al verte así, andando a solas por mi hogar, tus ojos suman sus tu ternura, tu mirada. Me da en pensar que tal vez Dios se equivocó, sos demasiado para mí y me dan ganas de llorar. Me da en pensar que tal vez Dios se equivocó, sos demasiado para mí y me dan ganas de llorar. En el negro asadache de tu blonda cabellera, Y en el negro asadache de tu boca tan divina, en las puentes hermosas de tus ojos hechiceros. Yo te soñé, pero nunca te pude encontrar, al fin te encontré y mi sueño se ha tornado realidad. Y si tus besos tan dulces serán para mí, dale a mi vida la tía, que en tanto tiempo he buscado. Y si tus besos tan dulces serán para mí, dale a mi vida la tía, que en tanto tiempo he buscado. Y si tus besos tan dulces serán para mí, dale a mi vida la tía, que en tanto tiempo he buscado. Yo te soñé, pero nunca te pude encontrar, al fin te encontré y mi sueño se ha tornado realidad. Y si tus besos tan dulce, dale a mi vida la tía, que en tanto tiempo he buscado. Y si tus besos tan dulce, dale a mi vida la tía, que en tanto tiempo he buscado. Y si tus besos tan dulce, dale a miückt azul de la tía, que en tanto tiempo he buscado. Gracias.